... Exactamente como lo dice la placa, calor y sequía. Porque antes de empezar estaba mirando el pronóstico para Sierra de la Ventana. Si en invierno se habla de temperaturas de 40 grados, si por encima de los 30, y sin ningún pronóstico de lluvias. En lo más mínimo. Calor, vientos del sector noreste y noroeste que complica la situación y nada de lluvia por lo menos en los próximos días. Qué bien meter un chaparrón para aliviar un poco todo el sector, para por lo menos mojar lugares en donde no debería pasar el fuego, que es la tarea que llevan ahora adelante los bomberos más de 200 efectivos de una decena de dotaciones que están trabajando en el sector. Más de 10 dotaciones, son muchas más. Ahora son muchas más. Y vos recordás que anoche José Anderson, del jefe de los bomberos de Saldungaray, nos decía que estaba muy lejos de controlarse. Y tenía razón. Porque esta tarde, luego del mediodía, el viento rotó y se descontroló realmente. Totalmente. Y la noticia más fuerte es que ya las llamas han sobrepasado la ruta 76, ya hacia el norte del partido de Torkins, o sea, haciendo para el sector de Suárez. Y han ingresado en alguno de los sectores del parque Ernesto Torkins. Detrás de lo que es el cordón serrano que uno ve desde la ruta, detrás de Labra, un poco más allá. Pero el fuego está bajando hacia Villa Ventana. Y ahí está puesto el objetivo, en intensificar los trabajos para que el fuego no llegue a sobrepasar la ruta 76 y meterse de lleno en la Villa Serrana, que está ubicada así a muy poquito de Labra. Justamente los cortafuegos los están realizando entre el Pinar y Villa Ventana para que avancen las llamas a la zona habitada. Además de los bomberos, está trabajando personal de la Comisión Vial y empleados municipales. Y además, los camiones regadores no paran de realizar viajes para proveer a los que luchan por tierra. Porque también hay baqueanos, también está la gente de los campos que están luchando con los bomberos. Y es por esto que los camiones regadores van y vienen. Es así. Y ustedes verán cómo se trabaja con los helicópteros hidrantes, aviones hidrantes y después un trabajo artesanal. Prácticamente no hay otra manera de hacerlo en este tipo de incendios. Tanto incendios de pastizales, de pastos, de rastrojos, como incendios forestales donde se queman árboles importantes, pinos y demás. Aquí hay una mezcla de todos. Por ahí hay menos vegetación importante, porque estamos hablando de sectores donde hay más rastrojos o yuyos, pastos, que árboles. A pesar de que, ustedes ven la imagen, también están tomando algunos sectores de árboles y dicen el panorama, es dramático y tristísimo. Además la fauna del sector. También. Además la fauna del sector. Realmente lo que más temen los bomberos son las rotaciones de los vientos. Claro. Porque eso complica aún más la situación. Por esta hora no está controlado para nada. No, no, no. No está controlado para nada. Cortan de a ratos la ruta. Así que mucha precaución. Sobre todo que viene el fin de semana y por ahí hay gente que se quiere acercar. Realmente está complicada la situación. Está cortada la ruta 76. Claro. Ahora vamos a explicarle y vamos a mostrar un mapita, pero en un segundo nada más. Todo lo referido a la posición. Y para que usted entienda realmente cómo es el lugar y dónde tiene que dirigir un poco la mirada y la atención. Ahí veíamos los bomberos. Después vamos a seguir viendo más imágenes de este tipo. porque son los que están en la trinchera ahí, a metros de fuego, trabajando. Es impresionante. Y además la cantidad de horas que hace que están trabajando. Y no hay tanto relevo porque nos decían algunos bomberos con los que estuvimos hablando que además tienen que atender los incendios que hay en toda la región, incluso acá en Bahía Blanca. También. Entonces no es que todos los bomberos pueden estar allá, todas las dotaciones. Tienen poco relevo. Y hay gente que hace muchísimas horas que está trabajando sin descanso. Bien, vamos a posicionarlo, volvemos atrás un poquitito para mostrar el mapa y el sector serrano, lo que estábamos marcando. Esto es Sierra de la Ventana, esta es la ruta 76, esta es la ruta 76, esta es la 72. O sea, este es el sector complicado. Acá marcamos, con este color, la ruta 76. Aquí está el corte. Aquellos que van generalmente a Sierra de la Ventana pasan por Villa y hay una derivación, una rotondita, que no es rotondita, pero que es como un cruce. Bueno, ahí bajan y se convierte en 72 para llegar a Sierra de la Ventana. Y la 76 sigue para el norte. La ruta 72 está cortada hasta el paraje San Eloy. Claro, no, no, la 76 está cortada. La 76, perdón. Esta, la 72 no. La 76, perdón, está cortada hasta el paraje San Eloy. El corte se produce en el cruce con la 72 que va a Sierra. El fuego arrancó acá y se pasó la ruta 76 para el sector del parque Torkins. Este es el cordón serrano. Acá, mirá, acá está, porque hay mucha gente que conoce este sector, que es Incápolis. Esto es Sierra de la Ventana. Mucha gente para acá y mucha gente tenía temor, porque hay chicos que están parando allí. Hoy nos preguntaban de un grupo que está parando en este lugar. Bueno, el fuego no está en este sector. No, no, el fuego se extendió, recordemos, detrás de lo que es, arrancó detrás del cerro de la Cruz, para el norte de toda esta zona y ahora cruzó la 76. Claro. Y está en el sector posterior del parque Torkins, donde acá vemos las sierras. Acá está, para que entiendan también, Villa Ventana. Acá está Labra y el parque, el ingreso al parque Torkins, y por acá está Labra, detrás del cordón serrano, donde está el fuego, que está bajando hacia Villa Ventana. Por eso el temor es que agarre Villa. Y por eso están haciendo los contrafuegos en todo este sector. Cuando escuchábamos que el fuego que había cruzado la 76, era más al norte. No era en el sector exactamente donde, por ahí muchos vallenses que van a Sierra conocen. Conocen. Es pasando ese cruce que va hacia Sierra, y que sigue hacia el norte, que estamos hablando de este sector. Esta es como la parte de atrás del parque Torkins, quien la ve desde el mirador, o desde Labra de la Ventana. Aquí está el cordón serrano, el Labra de la Ventana, Villa Ventana, y el fuego está bajando hacia este sector. Aquí está toda la parte de contrafuegos. Sí, complicada. Bueno, la ruta 76, entonces decíamos, es la que está cortada. Hay que tener precaución, porque de a ratos se corta la rotonda que une con la 72, porque, bueno, se necesita trabajar. Entonces, hay que tener precaución para los que van a Sierra de la Ventana. Esto es humo, puro humo. Acá no se ve nada, por eso está cortado. No se puede seguir hacia acá, hacia el norte. Es complicada la visión de la ruta. Había hablado con gente de Torkins. En Torkins está irrespirable el aire, y hay muchísima cantidad de humo. Así que si uno va a la ruta hasta Sierra de la Ventana, la verdad que se va a complicar y bastante. Estaba mejorando, y su evolución iba a ser favorable, gracias a Dios, por lo que decían los médicos, y ellos se tenían fe que iba a salir adelante. ¿Pudieron hablar con él? ¿Pueden hablar con él? ¿Estás despierto? Sí, sí, yo hablé recién, hace un ratito entré, hablé con él, y está muy lúcido, se acuerda casi de todo. O sea, yo he hecho la vida, porque la verdad no lo esperaba así. Y es más, tenían otros periodos para pasarlo a otra sala, y por lo visto, por lo que me han dicho, lo van a hacer más corto. ya el lunes lo van a pasar a otra sala. Así que gracias a Dios, tiene mejoría bastante favorable. Más o menos viendo el panorama, ¿cuánto es el tiempo de recuperación completa para él? Bueno, ellos acá, por ahora, vamos viendo paso a paso la evolución, pero los médicos habían dicho que mínimo una semana tenía que estar en terapia, que cosa que no pasó. Ya el lunes lo pretenden pasar a otra sala, así que Dios quiera, siga evolucionando a este ritmo. De lo que se acuerda, ¿qué te pudo comentar de cómo fue el accidente? Y él le dice que se acuerda que estaba buscando al avión, y bueno, de repente lo perdió de vista, cuando, bueno, estas cosas pasan muy rápido todo, y cuando quiso, se subió arriba de una piedra para divisar el avión, cuando quiso acordarlo tenía atrás de él, y bueno, fueron cosas impredecibles que, que bueno, lamentablemente le dio el agua con todo el cuerpo de él, ¿no? Él está claro que es un accidente, digo, no culpa al... No, no, para nada, no, no, para nada, son cosas que tienen que pasar, y bueno, lamentablemente hubo un momento de mala comunicación, que son esos segundos, o sea, el avión anda muchos kilómetros por hora, y bueno, son segundos, nada más. ¿Tiene ánimos de enseguida a recuperarse y volver a trabajar? Olvídate, olvidate, sí, sí, el bombero, lo primero que me preguntó ayer cuando me vio fue cómo estaba su dotación, porque él había ido con seis, con cinco chicos más, y lo primero que me preguntó fue de su dotación, cómo estaba, si había regresado como corresponde.